Hola mis hermosos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando ya un día maravilloso o una noche cuando estén mirando este video. Hoy les traigo una receta deliciosa. Es un pollo con un sazón que viene de la India. Sí, es un sazón que viene de India. Y se llama Garan Masala. Esta delicia es riquísima. Garan Masala ya viene lista para usar. So it's ready to use. You guys can use all the seasoning with this. You know, I'm going to use all the things too. I'm going to incorporate with this recipe too. Le voy a usar otros sazones. Lo voy a incorporar con esta receta también. Ustedes lo pueden también añadir otras cosas como yo le voy a añadir. Pero si no, lo pueden usar solamente. Así que espero que les guste esta receta. Este pollito va a quedar rico. Le pueden poner arroz o con vegetales. So you guys can make it with rice or other kinds of vegetables. It's a delicious recipe. So come with me. So you can see how I make this. Garan Masala. Vengan conmigo para que vean como hago este pollo. Garan Masala. Garan Masala es unos sazones y unos spices que ya han molido, lo han tostado y es una delicia. So here I have the box. Aquí tengo la cajita. Y la compré en el Farmers Market, pero se pueden conseguir en diferente mercado. You can get it in different places. Here I have the different seasoning I'm going to use. I just put a little bit of Jamaican seasoning. I have whipping heavy cream. I don't have coconut milk. I should put. Then I have the chicken breast here, chicken collets. I have here the garan Masala. La tengo aquí ya. Tengo ya todo aquí. Tengo en vez de coco. Le voy a echar el heavy cream que ya le mostré. Le vamos a poner de sazón así. Así. So you're just going to put this seasoning just like this with your hands. Always wash your hands. Lávense la mano. Y ya que tenemos esto ya sazonado por encima, lo vamos a mover para que le echemos otra vez el garan Masala por el otro lado. So once we put it in one side, we turn it and season the other side. And como les dije ahorita, le puse heavy whipping cream porque no tenía coco. Vamos a usar el sazón este que uso para el otro pollo, pero lo voy a usar aquí también un poquito. Este es el adobo que le voy a poner. This is the adobo and some garlic. Ah, no puede faltar el ajo, mi gente. Así que pónganle de todo estas cosas ricas. Now, a little bit turmeric. Un poquito de cúrcuma, mi gente. Y el adobito así tropical. Now, let's turn this around a little bit and then let it sit for a few minutes, my people. Déjenlo sentar por uno minuto y dos o tres cucharaditas de aceite en el sartén calientito. Ahora vamos a sofreír esto. Miren, ay, qué rico huele. Y como suena también. Bueno, esta receta pica un poco para la persona que no le guste que pique. So this recipe is really spicy, but if you don't want it too spicy, just don't put the Jamaican seasoning in it. The garan Masala is really good. Now I'm going to add the tomatoes. You can add fresh tomatoes. I just use a can of tomato. My recipes are really fast. Le puse una lata de tomate ya picado, pero ustedes pueden usar tomate fresco. Miren qué delicia cómo ha quedado esto. Miren, ahora ya le eché la lata de una latita de leche heavy whipping cream, de la leche pesada creo que se llama. Pero bueno, miren cómo va quedado. Y aquí lo voy a servir con un arrocito blanco. Oh, esto huele delicioso. This smells so good. Oh, miren. Wow. So I have this with avocado and some tomatoes. But like I say, you guys can do it with some salads or some vegetables. I hope you like this video. Si les gusta, denle un dedito para arriba. Y si me están suscritos a mi canal, le invito a que se suscriban. Que Dios me lo bendiga. Si les ha gustado este plato, también lo pueden hacer. Y espero verlo por mi casita pronto. I hope to see you here in my home soon. En Issa's home. Gracias de nuevo y que Dios me lo bendiga. Bye. Beso. Mua. 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 ¡Gracias!